Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, como procedente, es saludar al consejero Campos, felicitarlo por la exposición inicial en la que nos ha aclarado muchísimos de los grandes temas que nos ocupan en esta región, en esta legislatura. Tiene usted quizás el mayor reto, después del consejero de Hacienda, obviamente tiene usted quizás el mayor reto, puesto que en su consejería están depositadas grandes infraestructuras que van ligadas al crecimiento económico y a la recuperación y despegue de la región de Murcia. Así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular. Por eso, felicitarle por la exposición y, sobre todo, por los trabajos que está desarrollando para que esas infraestructuras sean realidad más pronto que tarde. Escuchando a la oposición, es verdad que al final nos presentan siempre un análisis muy simplista de la situación de todas y cada una de las infraestructuras y de las diferentes secciones que usted tiene en su consejería. Una visión simplista, quizás, quiero pensar que por el escaso tiempo que tenemos para desarrollar nuestra exposición inicial y para hablar de todos y cada uno de los temas y que cada uno de ellos, yo creo que coincidiríamos, dan para un monográfico. El primero de ellos lo vamos a a tener muy pronto, que con motivo de la triste tragedia que sucedía en Lorca, también se ha solicitado uno de vivienda, que seguro que tendremos mucho que hablar. Y por eso empezaré por Lorca de una manera muy sencilla, diciéndole, señor consejero, que después de la enorme tragedia, después de ver cómo estaba la ciudad de Lorca, de las enormes dificultades económicas con las que nos encontramos. La anterior Administración, la actual Administración, la propia Unión Europea, de la que también dependen muchos de los fondos destinados a esa recuperación económica. Y, cómo no, el Gobierno regional, yo creo que hoy, cuando vemos a la ciudad de Lorca, cuando analizamos los diferentes parámetros que marcan esa recuperación y que marcan la construcción y reconstrucción de la ciudad, yo creo que tenemos que sentirnos moderadamente orgullosos del trabajo que se ha realizado en la ciudad de Lorca. Es verdad que todavía quedan cosas por solucionar, pero yo le pido a la oposición que vuelva a la vista atrás y mire la magnitud de la tragedia que sucumbió en la ciudad de Lorca. Eso es algo que tenemos que analizar. No vale quedarnos hoy con la crítica y con aquellas cosas que no se están desarrollando. Es verdad, claro que sí. Hay cosas por mejorar, pero, señorías de la oposición, seamos honestos. Seamos honestos y miremos cómo estaba Lorca hace muy pocos años. Analicemos la enorme tragedia, analicemos el contexto económico y será entonces cuando realicemos un análisis riguroso. Y en ese análisis riguroso debemos de reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. Y yo no le voy a quitar el mérito a administraciones anteriores, pero, desde luego, dejaron mucho que desear. Y ha sido un gobierno, el de la región de Murcia, del Partido Popular, apoyado por el Gobierno central y por las instituciones europeas, los que han articulado procedimientos para que hoy la ciudad de Lorca se recupere y, además, con unos parámetros económicos en muchos aspectos superiores a los del resto de la región de Murcia. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos que ser, insisto, moderadamente optimistas. Y no profundizaré más porque ya hemos dicho que hay pendiente un monográfico relativo a la ciudad de Lorca. Respecto a la política de vivienda, hombre, aquí también tendremos que detenernos y ver esa evolución. Una evolución que, hasta la llegada del Partido Popular, estaba generando situaciones dramáticas que hoy, desgraciadamente, también se están produciendo, porque es verdad que la tragedia de los desahucios sigue siendo hoy una realidad a nivel nacional. Pero, claro, la intensidad, el número de desahucios ha disminuido ostensiblemente. Y eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Es porque ha habido un gobierno que ha articulado una serie de medidas, una serie de procedimientos que están evitando que familias en nuestra región sean desahuciadas. Y coincido con usted, señor López. Los números son elevados, pero es que mientras haya una sola familia en una situación socialmente complicada, dramática, trágica, evidentemente serán muchos desahucios. Pero si vemos la evolución y profundizamos en esos datos de los desahucios, nos daremos cuenta que no todos esos desahucios se producen en familias y en viviendas de primera residencia o de la única residencia que tienen esas familias, sino que también se producen sobre locales, se producen sobre segundas viviendas, se producen sobre viviendas vacacionales. En definitiva, hay desahucios y desahucios. Y sobre esos desahucios fue el gobierno de la región de Murcia, y aquí siento corregirle, a petición del Grupo Parlamentario Popular, porque fuimos los primeros que le exigimos a la Consejería de Obras Públicas, acuérdese, en un debate de presupuestos, y fue este portavoz el que le pidió medidas que articulara un procedimiento para evitar lo que era una realidad día tras día en la región de Murcia, que eran escenas dramáticas de familias siendo desahuciadas. Y ese guante fue recogido, y los tres grupos parlamentarios fuimos a esa comisión y trabajamos conjuntamente con el gobierno regional y también con la sociedad civil, porque ahí también estuvieron los colegios de abogados, estuvieron también las entidades bancarias. Y todos entendimos que teníamos que articular un procedimiento para evitar un problema que se había situado entre los más importantes para la sociedad española y que por encima de todo veíamos como vecinos, como conocidos nuestros, eran desahuciados con situaciones, en muchos de esos casos, trágicas, porque llevaban acarreadas familias detrás de ellos. Y se puso en marcha, pues esa oficina, la oficina de intermediación y de asesoramiento. Una oficina que en el último año ha atendido a más de 300 personas. En primer lugar, escuchándolos. En segundo lugar, asesorándolos. Y en tercer lugar, intermediando para evitar que esos desahucios se llevaran a término. Y tenemos que estar contentos con esa oficina. Y tenemos que estar contentos con los datos que nos ha ofrecido el consejero Campos. Y siendo realistas y solamente analizando esa intensidad mediática que todos observamos, nos damos cuenta que ese número de desahucios ha disminuido ostensiblemente. Y aquí también tendremos que darle su parte de mérito a los diferentes ayuntamientos, que también están colaborando de manera importantísima con la Administración regional, así como a las organizaciones sociales, a las que también hay que darles parte del mérito que se merecen, puesto que también están trabajando de una manera muy intensa, para que en muchas ocasiones esas situaciones injustas se puedan producir. Digo injustas, pero legalmente reconocidas. Y frente a eso, también hay un gobierno a nivel nacional que actuó. Un gobierno, el de Mariano Rajoy, que puso en marcha una reforma de la ley hipotecaria. Una reforma para evitar precisamente todas estas situaciones. Y que puso en marcha también y puso en disposición de los ciudadanos parte del parque de viviendas a través de medidas que otorgaban a cada comunidad autónoma un número en disposición para precisamente aquellas familias con menos recursos a nivel nacional. Y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular. No ha sido otro gobierno. Por tanto, hay Administraciones que sí que se han empleado, que sí que han trabajado, que seguro habrá que seguir trabajando y desarrollando y articulando nuevas medidas, pero han habido otras Administraciones que no han hecho nada. Por eso les decía que si nos quedamos con la visión simplista, pues está muy bien. Pero yo creo que hay que analizar también de dónde venimos, dónde está el origen del problema y cuál es el primer partido o el primer gobierno, porque esto ya no es una cuestión de partidos, el primer gobierno que ha articulado medidas para evitar todas estas situaciones. Han hablado también de infraestructuras. Empezaremos, yo empezaré por la alta velocidad. Claro, cualquiera que les escuche a ustedes, a mí me recordaban cuando estudiaba Azorín y relataba aquel viejo tren. Bueno, yo creo que aquí tenemos unas infraestructuras que, como en todos los casos, son mejorables, pero tenemos unas infraestructuras decentes. Y volviendo a esa alta velocidad, mire, señor Pujante, Camarillas, claro que sí, por supuesto que sí. No sé si era el señor Guillamón, también perteneciente a esta comisión, el que presentaba una iniciativa para que esa variante de Camarillas fuera una realidad ya. Y se lo digo yo, ya, mañana. Mañana es tarde, señor Pujante. Es verdad, llegamos tarde, porque eso tendría que ser una realidad desde hace ya muchos años. Y ahí me uno a su exigencia. Pero es que este grupo parlamentario nunca ha dejado de exigir que esa variante, que Camarillas, sea una realidad. Nunca lo ha hecho. Hemos presentado mociones. El señor Guillamón ha presentado una moción. Él mejor que ninguno de los que estamos aquí conoce cuál es el problema de Camarillas y de la necesidad de reforma. Por tanto, sumarnos y exigir algo que es de justicia. Ahora, discrepamos con usted. La alta velocidad tiene que ser una realidad, y tiene que ser una realidad ya, señor Pujante. Porque no se hace más competitivos. Y porque ningún ciudadano de la región de Murcia entendería que en el año 2015, fecha en la que está prevista la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Murcia, los ciudadanos de la región de Murcia, a la hora de desplazarnos a Madrid, tardemos cinco horas y no tres. Yo creo que este es el gran titular que hoy nos deja el consejero Campos, uno de ellos. Y es que en el año 2015, los ciudadanos de la región de Murcia estaremos en Madrid en tres horas. Y no en cinco, señor Pujante. Y eso, más que le pese, nos hace más competitivos. Y nos hace una región atractiva para un sector tan importante como es el sector turístico. Y yo creo que esa es una muy buena noticia. Y además, un compromiso firme. El hecho de que se haya dado una fecha hoy aquí en esta comisión, en donde al final queda recogido en ese diario. Será el primer trimestre cuando llegue la alta velocidad a la región de Murcia. Por tanto, yo creo que tenemos que estar contentos. Y también con moderación. Claro que sí. Porque, lo ha dicho el señor López, hay un compromiso de esta Cámara. Un compromiso inequívoco, un compromiso firme. Pero no solo de esta Cámara, de todas las Administraciones. No nos va a encontrar, señor López, en ese enfrentamiento entre Administraciones. Evidentemente, pueden existir ciertas discrepancias entre la Administración local, la Administración regional o la Administración nacional. Pero, al final, todos coincidimos en lo mismo. Y mucho mejor nos iría si todos remaramos en la misma dirección. Porque el soterramiento es algo irrenunciable para todos y cada uno de los grupos políticos. De las formaciones políticas de esta región, le diré, incluso las que no están representadas en esta Cámara. No conozco ninguna formación que renuncie al soterramiento de la alta velocidad a su llegada o a su paso, mejor dicho, por la región de Murcia. Ahora, eso sí, en este caso discrepamos con Izquierda Unida. No sé si con el Partido Socialista he querido entenderle que no. Yo creo que la prioridad es que la alta velocidad llegue en el año 2015. Y que ese soterramiento sea una realidad en plazos. Porque las circunstancias económicas así nos empujan a ello. No podemos obviar una situación global, una situación de crisis económica y una situación en donde las prioridades están puestas en otros servicios. Están puestas en la sanidad, en la política social, en la educación. Yo sé que esto es muy manido, pero es que es la realidad. Y el hecho de que, a pesar de esas dificultades, la alta velocidad en el año 2015 sea una realidad, yo creo que es una buena noticia para los ciudadanos de la región de Murcia. Y es una buena noticia para nuestra economía. Y así lo dicen todas las cámaras de comercio y el sector empresarial de nuestra región. Pero eso no es óbice para que renunciemos al soterramiento. Hay que seguir trabajando. Y le digo, habrá que seguir peleando. Claro que sí. Habrá que seguir peleando. Porque esa es nuestra obligación. Seguir peleando porque ese soterramiento sea una realidad también, insisto, más pronto que tarde. Porque así nos lo demandan los ciudadanos. Y así lo entendemos también las formaciones políticas. Porque un soterramiento es sinónimo de mayor calidad para nuestros vecinos afectados. Por esa llegada de la alta velocidad a la región de Murcia. Pero, insisto, sin renunciar a que el año 2015, ese primer trimestre, sea la fecha en la que veamos esa alta velocidad llegar a la ciudad de Murcia. Respecto al transporte, aquí coincido con usted y, señor consejero, yo aquí sí, desde el Grupo Popular tenemos que ser exigentes. Tenemos un transporte público francamente mejorable. Y que tenemos que trabajar. Nuestro transporte urbano, unos precios más accesibles, mejores condiciones para nuestros estudiantes, para nuestros mayores, para las personas con dificultades económicas. Tenemos que trabajar en tener un mejor transporte urbano. Se están dando pasos. Yo no creo que esto sea una cuestión, señor López. Y ustedes, con frecuencia, suelen recurrir al problema o a nuestra connivencia con determinadas empresas. Esto no es una cuestión de una empresa u otra. Es una cuestión de una circunstancia económica que nos obligó a tomar una serie de decisiones que también afectó a esa empresa y que, al final, hemos conseguido ir subsanando. Pero esa subsanación tiene que convertirse en una solución definitiva. Una solución, además, atractiva para los ciudadanos. Hoy, el transporte público en la región, y tenemos que señalarlo así, no es atractivo para nuestros ciudadanos. Y yo sí monto en autobús, señor López. Sí monto. Y sé lo que es. Y también le digo, del mismo modo que realizamos críticas sobre que tenemos un transporte público francamente mejorable, también tendremos que hacer alabanzas cuando se adoptan medidas que son enormemente positivas. Yo pertenezco a esa área metropolitana de Murcia, recientemente afectada por una decisión de su consejería sobre la que le felicito. Y una decisión, señor consejero, que a mí sí me ha afectado de manera positiva, puesto que me ha reducido el precio del billete y me ha solucionado mucha interconexión entre los diferentes servicios de transporte público de la región de Murcia. A mí sí, en mi área metropolitana. Y hay que seguir avanzando para extender todas esas medidas positivas a la región. Por tanto, critiquemos lo que está mal, pero también seamos capaces de alabar o de reconocer aquellas gestiones que se están desarrollando bien también desde el Gobierno regional. Porque solo desde esa crítica y reconocimiento llegaremos a ser creíbles. Si al final lo que presentamos es un escenario o un panorama enormemente catastrófico sobre lo que está sucediendo en la región de Murcia, hombre, yo creo que los ciudadanos no se lo van a creer, no se lo van a creer porque al final no es lo que visualizan. Y como no es lo que visualizan, seamos sinceros en nuestros planteamientos, seamos realistas y reconozcamos lo que está bien y critiquemos lo que está mal, porque esa es nuestra obligación. Respecto al aeropuerto, señor Campos, yo mi pregunta, y espero que también me la sepa contestar en su intervención, es muy sencilla. Yo tengo la esperanza de que a finales de este año el Aeropuerto Internacional de Corvera sea una realidad. Yo sé que usted se ha implicado de manera más allá de su trabajo por la cantidad ingente de horas que le está prestando para que sea una realidad. La infraestructura lo merece. Yo discrepo de los grupos de oposición que unos, de una manera tibia, y otros, porque es verdad que nunca han creído en un aeropuerto, pues hoy hacen determinadas manifestaciones desde el Grupo Parlamentario Popular, al igual que la sociedad, y ha quedado demostrado en muchos debates aquí en esta Cámara, ha entendido que el Aeropuerto Internacional de Corvera tiene que ser una realidad cuanto antes, porque eso nos va a ayudar al crecimiento económico, y nos va a ayudar a ser una región competitiva, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las trabas han sido muchas. Usted ha relatado algunas de ellas y seguro que tendremos oportunidad, porque seguro que vendrá usted en ocasiones posteriores a hablar del aeropuerto. Las trabas han sido muchas, pero hoy nos encontramos más cerca que nunca. Mi primera pregunta es saber en qué situación se encuentra esa petición a la Unión Europea y cuál es la respuesta que esperamos o sobre la que estamos trabajando. La segunda de ellas es, una vez que tengamos esa respuesta, que yo creo que va a ser afirmativa, espero y deseo que sea afirmativa, porque eso será bueno para mi región, una vez que tengamos esa respuesta, cuál es el procedimiento, cuáles son los trámites y, en tercer lugar, una vez que tengamos todos esos factores, que la empresa concesionaria asuma esa deuda y empiece a operar, cuáles son las fechas que manejamos y cuáles son los trámites que se han hecho con las diferentes compañías, si usted puede desvelarnos hoy aquí, y cuál es ese flujo de pasajeros que esperamos en los primeros años. Y ya la última relativa al aeropuerto, nosotros entendemos que el aeropuerto de San Javier tiene que ser un aeropuerto militar, si no Corbera no tendría sentido. El aeropuerto de San Javier es un aeropuerto que, por números, ha demostrado que, operando solamente a medio gas, es un aeropuerto de los más rentables a nivel nacional, con lo cual no tenemos ninguna duda de este grupo de la rentabilidad de Corbera y del empuje que eso va a suponer para nuestra región, pero cuáles son los plazos que nos marcamos entre el cierre definitivo de esa área, digamos, comercial turística del aeropuerto de San Javier y el volcado de todo el tráfico aeroportuario sobre el aeropuerto internacional de Corbera. Si hay unos plazos marcados, unos plazos fijados. Esas son las preguntas del Grupo Parlamentario Popular relativas al aeropuerto. Y, realizando una reflexión general, invitarle a que siga trabajando en esa línea. Una línea que, insisto, señor consejero, a pesar de las trabas, a pesar de no contar en muchas ocasiones y sentirnos solos en esa pelea, porque el aeropuerto internacional de Corbera sea una realidad, va a ser una infraestructura que va a ayudar a la región de Murcia, que nos va a seguir y va a seguir contribuyendo a ese crecimiento económico que de una manera muy leve, pero ya empieza a dejarse notar en nuestra economía regional y que, sin duda, nos va a ayudar a que ese despegue económico venga también aparejado de ese despegue de los aviones del aeropuerto internacional de Corbera. Por tanto, todo nuestro apoyo, señor Campos, a que siga trabajando en esa línea, en una línea que, al final, pondrá los puntos sobre las CIES y demostrará que es una infraestructura que a este Gobierno, que a esta ciudadanía, que a esta región no le ha costado nada en comparación con los grandes beneficios que puede dotarnos en un futuro muy próximo. Respecto a las carreteras, señor Campos, decirle que la ventaja que tenemos en esta región es que somos la segunda comunidad autónoma después de la comunidad autónoma de Madrid, obviamente porque allí confluyen todas las vías de primer nivel, precisamente en autovías y en autopistas. Y eso es porque ha habido un trabajo ingente durante años, más de 19, que lleva gobernando el Partido Popular en esta región y que nos permite hoy centrarnos en esa recuperación de infraestructuras y en ese mantenimiento. Yo le animo a que pelee, a que pelee con Madrid por infraestructuras que son necesarias, que se vieron lastradas por culpa de la situación económica. Habían unas infraestructuras que tenían que ser una realidad, como era en esa autovía del Reguerón o como la propia Ceneta Santomera, y que por culpa de la situación económica, no diré por culpa de un Gobierno socialista que fue el que adoptó la decisión en ese momento, sino por culpa de la situación económica. Pues obligó a prescindir de determinadas infraestructuras, como le decía anteriormente, para volcarnos en otros servicios. Hoy que el escenario es distinto, no radicalmente distinto, pero sí distinto, pues yo le pregunto también en qué situación se encuentran estas infraestructuras y si alguna de ellas puede ser una realidad en un futuro próximo para nuestra región. Porque, hombre, yo creo que son infraestructuras necesarias que van a aliviar mucho el tráfico y que van a interconectar nuestros municipios de interior con nuestros municipios de costa, multiplicando el atractivo de todos y cada uno de ellos. Respecto al resto de materias que usted ha analizado en su intervención, a mí me ha gustado mucho que vayan ligadas industrialmente, que vayan ligadas en un análisis también por parte del Info, todo lo que son los ZAL, todo lo que es esa futura revisión de la ley del suelo, lo que es la agilidad administrativa que usted nos proponía, porque eso, desde luego, va a suponer un impulso a la actividad económica y, además, es una demanda histórica. Siempre estamos hablando de esa agilidad administrativa, tiene que ser una realidad. Por tanto, yo me alegro que usted haga mención que va a ir recogida en esa futura ley del suelo regional y, sobre todo, ligar nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo industrial a un sector tan importante como es el empresarial y el estar trabajando conjuntamente en esas líneas de actuación y en esa revisión con estos servicios, en este caso con nuestro Instituto de Fomento. Yo creo que eso es una buena noticia, que se trabaje de manera coordinada, porque eso, sin duda, nos va a dar una mayor, iba a decir credibilidad, no credibilidad, sino asentamiento y un trabajo pensando en el largo plazo y no en el corto plazo, como en ocasiones. Todos tendemos a que suceda. Termino ya, señor Campos, agradeciéndole su intervención, felicitándole por el trabajo que está desarrollando y también por abordar temas que son complicados de abordar, pero que lo hace usted con una enorme valentía y también con una enorme seguridad. Me refiero a Puerto Mayor, me refiero a Marina de Cope. Son infraestructuras que nosotros entendemos, y usted lo ha dicho muy bien, siempre de manera sostenible, anteponiendo los intereses medioambientales a los intereses urbanísticos. Esa es una frase también con la que yo me quiero quedar, con la que este grupo hoy se quiere quedar. Y los afronta usted sin ningún tipo de complejos. Ha hablado sobre dos actuaciones que van ligadas a nuestro desarrollo como región, que además no están exentas de polémica, pero que usted ha demostrado una firmeza y una claridad sobre cuál tiene que ser el futuro de cada una de ellas, tanto Puerto Mayor como Marina de Cope. Yo creo que son dos infraestructuras necesarias para la región de Murcia, pero como usted muy bien ha dicho, anteponiendo esos intereses medioambientales a los urbanísticos. Y yo creo que esto, incluso a nuestra oposición, a pesar de las enormes trabas y reticencias que han puesto sobre ambos proyectos, les ha gustado. Yo creo que a ellos también les ha gustado esta afirmación que usted ha realizado sobre estas dos infraestructuras. Por tanto, desde este grupo parlamentario, felicitarle. Nosotros estamos satisfechos con la claridad que usted nos ha puesto cuáles son las líneas maestras de su consejería. Y animarle a seguir en esa línea y desearle suerte. Desearle suerte porque, al igual que le decía al consejero de Hacienda, su suerte será la suerte de todos los ciudadanos de esta región. Porque en sus manos está nuestro desarrollo más próximo y lo que es más importante, nuestro desarrollo futuro. Un desarrollo futuro. Y termino con una infraestructura que yo creo que es la más importante de todas, como es ese puerto del Borguel y el corredor mediterráneo. Ese corredor mediterráneo puede situarnos como un referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ahí tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos, señor Campos. Yo creo que se está trabajando bien. Y prueba de ello es que no se ha hecho mucha mención ni mucha crítica por parte de la oposición. Muchas gracias, señor Campos. Muchas gracias, señor Martínez. A continuación, para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por espacio máximo de 60 minutos, el señor consejero Manuel Campos. Con la venia...